Con la finalidad de aumentar la sensación de seguridad a la ciudadanía, la Ceremia de Transportes y Telecomunicaciones del Maule realiza diariamente diversos operativos de control a los distintos modos de traslado, los que incluyen servicios de locomoción pública, así como también el transporte privado. Bueno, estas fiscalizaciones las estamos realizando de forma masiva en todas las provincias de la región del Maule, para poder sacar de circulación a estos vehículos donde ellos no están con su revisión técnica al día, con su licencia de conducción, muchas veces los vehículos están dentro del sistema judicial. Estos operativos también se enmarcan en el Plan Estado Presente, y que implican una coordinación y trabajo entre distintas instituciones, demostrando un trabajo mancomunado en beneficio de la prevención, pero también dan señales claras a la comunidad que la presencia estatal es real y efectiva, buscando entregar una mayor sensación de seguridad. Nosotros tenemos hasta ahora, en la región tenemos 1.100 vehículos, ¿cierto?, sacados de circulación, la problemática mayor que tenemos es que son vehículos que dan sí su documentación al día, y son vehículos también que muchas veces son choferes que están trabajando en estas plataformas como Uber, Didi, ¿cierto?, que no están con su documentación o son extranjeros que no tienen documentación, ¿cierto?, y ante eso nosotros lo que hacemos es tomar ese vehículo, ¿cierto?, y llevarlo a los aparcaderos municipales. La comuna de Linares es la tercera a nivel regional con 22 infraccionados, posterior a estos controles, la SIE en San Javier con 15 y Villa Alegre con 1. Encabezando la lista está la capital regional, que luego de 284 controles, se cursaron 88 infracciones. Todos estos operativos y fiscalizaciones se enmarcan dentro de nuestro plan Estado Presente, que busca y que tiene como fin el trabajo mancomunado entre las distintas instituciones de gobierno para darle mayor prevención a nuestro territorio, a nuestras comunas de la región del Mauro. En este mismo sentido, ¿cómo aprecia también esta situación? Que haya tanto conductor y tanto vehículo sin la documentación correspondiente circulando. Es preocupante, por eso estas fiscalizaciones son tan importantes y le dan finalmente a la comunidad una señal de que se está haciendo el trabajo, se está fiscalizando en terreno, y esto también previene otros ilícitos. Entonces eso es muy importante para que la comunidad sepa que nosotros como gobierno estamos trabajando en terreno. Desde distintas áreas se sigue trabajando para combatir la informalidad en las calles y norma el óptimo cumplimiento de la ley. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!